Ahora nos vamos a probar la última versión del SEAT Toledo, el TDI de 90 caballos. Un familiar que te da mucho por muy poco dinero. ¿Y dónde lo vamos a probar? Nada menos que en Toledo. A principios de los 70, el concepto de coche familiar estaba cambiando, para quedar definido con la llegada del SEAT 1430. Ofrecía buenas prestaciones, era elegante y perfecto para largos desplazamientos. Y no era necesario ir unos encima de los otros, como ocurría con el 600. Y si ese 1430 lo actualizásemos hasta nuestros días, se llamaría SEAT Toledo, donde la calidad, sencillez y elegancia encaja perfectamente con una buena habitabilidad y capacidad de carga. Es grande, pero te permite moverte con agilidad por lugares estrechos y que a priori pueden resultar incómodos. Este Toledo es solo 1,3 centímetros más ancho que un SEAT Ibiza, de ahí que lo considere un coche fácil de manejar. Una vez que abres sus puertas, te encuentras con unos materiales sencillos, pero adecuados al precio que pagas por este coche. Pero sobre todo respiras comodidad y amplitud. Hay mucho espacio tanto delante como detrás, y una vez que abres el gran portón trasero, entras en un maletero que permite cargar todos los excesos que se cometen en vacaciones. Y no solo excesos por lo que comemos o por la cantidad de chismes innecesarios que metemos en el maletero para ir de vacaciones o de fin de semana, y que han hecho tan famosa aquella frase que dice, ¿de verdad necesitamos todo esto? Todo lo que se lleva en vacaciones puede necesitarse o no, pero lo importante es tener la opción de utilizarlo llegado el momento. Y eso es algo que ocurre con todos los sistemas de seguridad o pequeños botones que nos hacen la vida más fácil. Desde el momento en el que te montas en el coche, sientes que todo lo tienes bajo control. No necesitas muchas horas para aprender a utilizar las opciones disponibles. Además, el tablero de instrumentos está bien distribuido y no te exige grandes movimientos para accionar los botones. El manejo del navegador es sencillo, pero una cosa que podría mejorar es el tamaño de la pantalla. Con una un poquito más grande, se vería con mayor nitidez, aunque también es cierto que de esa forma sería un navegador algo más caro. El Toledo es un coche que está especialmente dibujado para viajar de forma cómoda. Realizar largas travesías y visitar lugares únicos. Aunque sea una opción, si te lo puedes permitir, es recomendable incorporar el cambio automático DSG de doble embrague. De esa forma solamente te tienes que ocupar del volante, el acelerador y los frenos. Y de no dejarte el coche en una esquina. Aparte del nuevo diseño, tanto exterior como interior, el SEAT Toledo se nutre de toda la tecnología que emplea el grupo Volkswagen. De ahí que uno de sus grandes avances esté en los motores. El último en llegar es el 1.6 diesel de 90 caballos, que según las cifras oficiales consume 5,6 litros cada 100 kilómetros en ciudad. Y si sales de ella y eres cuidadoso al acelerar, puedes bajar de 4 litros. A estos consumos se añade una buena aceleración y una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. De momento ese dato es irrelevante aquí en España. Pero no lo es tanto si vas a visitar a tus primos en Alemania. Aunque los 90 caballos puedan parecer escasos para un coche de estas dimensiones, no es así, ya que su peso no es muy elevado. El Toledo no es muy ágil en las curvas más lentas ni es de los que mejor van en las curvas rápidas en carreteras secundarias y con mal piso. Sin embargo, es perfecto para viajes por autopistas y vías bien asfaltadas. Con este Toledo, SEAT no ha querido hacer un coche refinado y que desborde calidad a raudales. Lo que ha pretendido es hacer un coche sencillo, cómodo, utilizable y acorde a su precio. El nivel de equipamiento es bueno y no hay nada que dificulte tu día a día. El nivel de equipamiento es bueno y no hay nada que dificulte tu día a día.